Hola gente, ¿cómo les va a todos? Mi nombre es David y los estoy saludando desde la República Argentina. Estoy aquí con el maestro Alejandro, tratando de explicarles nuevos rituales de magia y hechicería. Para que ustedes lo usen, les vaya bien en la vida o arreglen alguna situación. En este caso, es un ritual que les quiero enseñar, que es para superar obstáculos. Para un problema laboral, algún problema judicial, algún problema de dinero, que quiéramos superarlo, que éramos pasar ese obstáculo, esto vamos a hacer. Bien, vamos a agarrar hierbabuena y vamos a hacer un círculo alrededor del plato. Vamos a hacer un círculo todo alrededor del plato con hierbabuena. Se tienen que estar tocando las hojitas por lo menos, todo alrededor del plato. No es necesario ponerle tanta cantidad como estoy poniendo yo, pero como siempre digo, para que se vea bien en el video que estamos grabando, para que tenga cuerpo. Ustedes lo pueden hacer con mucho menos cantidad. El tema es que se estén unidas, mínimo, tocándose entre ellas. Una vez colocada todo alrededor del plato, la hierbabuena, vamos a hacer otro círculo. En este caso, el círculo lo vamos a hacer con anís. Vamos a poner anís. Y le vamos a hacer un círculo. Todo alrededor de la hierbabuena. Dejarlo lo más prolijo posible. En este círculo que estamos haciendo acá, tenemos que dejar espacio para pegar cierta cantidad de velas. Vamos a agarrar cinco velas blancas. En cuatro de ellas vamos a poner la palabra superación. La vamos a limpiar bien, con traspolimpio, alcohol. Ponemos superación en cuatro de esas velas blancas. En otra de las velas blancas, también limpia, desde las mechas a la base, con paño limpio y alcohol, vamos a colocar nuestro nombre completo. ¿Entendimos hasta ahí? Luego vamos a... Yo voy a agarrar, en este caso, y recomiendo que ustedes hagan lo mismo, otra vela para pegar las que tenemos. Las que tenemos ya preparadas. Y le vamos a echar... Las vamos a pegar. Vamos a pegar primero la del centro, con nuestro nombre. Si se quiere pegar, porque hay veces que no se quieren pegar. Ahora, vamos a colocar las otras cuatro velas restantes en el espacio que yo dije que dejen entre el círculo y círculo. Con la palabra superación. Estas cuatro velas que estamos pegando alrededor, con la palabra superación. Una vez culminado esto, vamos a encender las cuatro velas que rodean la vela del centro. Encendemos estas cuatro velas y dejamos que se consuman por completo. Una vez consumidas estas cuatro velas, esa noche, al otro día de la noche, vamos a encender la vela del medio que es la que tiene nuestro nombre. Que es para que nosotros nos superemos. Ahí le vamos a poner toda la energía a esa vela. Y recién ahí vamos a encenderla. Le vamos a agregar una vez encendida la vela del centro, le vamos a agregar sal. Le vamos a agregar sal, le vamos a hacer un caminito de sal desde la vela ya consumida. El resto, con esta vela encendida, nosotros le vamos a agregar, vamos a hacer un caminito de sal. De vela a vela. ¿Entendieron? Ya con la vela encendida del medio. Una vez que está ya la sal y todo, nos concentramos un par de segundos bien concentrados y dejamos que se culmine la velación. Luego, una vez culminado, a esto lo vamos a poner en una bolsa, si es posible, verde o blanca. Y la vamos a dejar en algún jardín. En algún jardín. Hay que hacerlo en luna llena porque es la energía que vamos a necesitar. Señores, espero que les haya servido. Espero que me hayan entendido. Con el mensaje, tengan todos ustedes muy buena jornada.